Ramón no le metas la mano a mi comida ¿Te vas a comer eso? Todo lo que está en este plato yo me lo voy a comer No le metas la mano a mi comida Yo serví dos platos de comida y el pleno está más resulta que el mío Pero yo me quedo mano Ahí está Ahí quedo arroz pero si me quedo chuleta Tú me puedes dar la mitad con el arroz y todo Ramón no tenés mi comida Yo no tenés mi comida Es que voy a comer igualito ¿Cómo? ¿Cuál es tu miradera? No, no, estoy viendo supervisando la comida Te voy a dar este pedacito y ya Y ya No hay más refresco Este es el único pedo Tuviste el rarito que yo me eche el trago que tú te echaste No, pero es que me hacía falta ¿Ah, sí, comiendo? Sí, me voy a comer los poquitos queso ¿De dónde vas a comer tú comés tanto? Tú no comés tanto Ay, no, Ramón, tú estás pasado ¿Me puedes dejar comer tranquila? ¿Qué es el pacito queso? Es para mí ¿Quieres? Sí O sea que si yo te voy a comer tú te comes todo esto Sí, me voy a comer No, 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 no Por favor Te estoy comiendo Yo sé Yo te voy a acompañar ¿No me quieres que te acompañe? No Pero no se ve así ¿A ti te gusta el tomate? Me gusta todo lo que está aquí Me encanta ¿Qué es eso que te lo estoy dando? Me dijiste que no querías Me dijiste que te diría ¿Qué, qué, qué? En la ensalada me toparon como tres pedacitos de queso Me comí uno Te comiste tú el otro Y yo no estaba el otro Ya te lo comiste también Te mostré el queso Aquí está el otro El único queso que le queda Tú me dijiste ¿Qué, qué, 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 qué Tú me dijiste ¿Este te lo vas a comer? Todo me lo voy a comer Dame arroz No me has dado puro queso y chuleta Dame arroz Toma arroz Toma arroz Toma arroz Por favor Mira, sabes qué Comete tú Marbe No